Hola Saiyans, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot, hoy os quiero mostrar algo que para mí es realmente espectacular en este fantástico DLC, como ya sabéis de momento es el último hasta aquí amigos, no hay de momento nada a la vista relacionado con Dragon Ball Z Kakarot de momento, así lo ha dicho su productor, pero eso no significa que este DLC guarde cosas tremendamente increíbles, hoy estoy ante para mí lo que es la mejor habilidad para Dragon Ball Z Kakarot que se puede jugar en este, nuestro DLC número 6, bien para ello esto lo vamos a utilizar con Goku vale, no hay grupos, ni hay nada, vale, no hay grupo, bueno, sí que hay grupo podríamos, bueno, no, no se puede hacer un grupo, no hay grupo, no he dicho nada, no hay grupo para esta habilidad tenemos que tener todas las habilidades subidas, vale, eso lo podéis hacer entrenando de hecho yo no estoy ni al 250, estoy al 206, pero bueno, si queréis y le dais apoyo a este vídeo os puedo subir un tutorial sobre cómo subir de nivel, yo me voy a dar esas aguas sagradas que tengo aquí, vale, y las aguas mega sagradas para subir un poquito lo que viene siendo el nivel ahí, me queda nada de subir de nivel la habilidad que os quiero mostrar es sin duda el Kamehameha trascendental, yo he visto esta habilidad y me ha parecido tremendamente espectacular la descripción dice así la fuerza destructiva de este Kamehameha supera a todos los demás mantén el botón para modificar el ataque y transformarlo en algo aún más potente es un Kamehameha que tú puedes super recuperación vale, vamos a darle, vamos a poner esto muro de ladrillos vale vale, es un Kamehameha como os iba diciendo bastante interesante porque este Kamehameha si lo aguantas hace unos efectos y hace un daño al enemigo brutal os lo voy a mostrar, vale nosotros estamos jugando tenemos el robot de Kamehameha habéis visto la vida, ¿no? nos transformamos en Super Saiyan 3 porque somos super mega fuertes aguantamos la habilidad del Kamehameha como veis lo estamos aguantando el enemigo se ha ido fuera lo podéis utilizar como Kamehameha normal como estáis viendo, ¿eh? lo podéis utilizar como Kamehameha normal que también quita lo suyo vale, como estáis viendo quita lo suyo pero el Kamehameha trascendental manteniendo pulsado la barra de Ki como estáis viendo bueno, ahora me lo ha quitado el compañero pero bueno, a ver a ver si me deja el compañero, ¿eh? un momento es espectacular ¿has visto lo que hace, no? este Kamehameha para mí es una cosa bárbara para mí es una cosa realmente bárbara es una habilidad que a mí me gusta mucho en Dragon Ball Z Kakarot desconozco si esta habilidad ¿vale? esta si vas al modo historia normal ¿vale? yo me he quedado directamente en este DLC porque la verdad es que me gusta bastante y de hecho vamos a hacer una misión secundaria ¿vale? vamos a hacer una misión secundaria mientras utilizamos otra vez este nuevo Kamehameha trascendental y para mí es una de las mejores habilidades de Dragon Ball Z Kakarot a mí lo de aguantar el Kamehameha me ha parecido increíble me ha parecido sencillo y a la vez curioso y para mí una nueva habilidad definitiva que es como ya os digo una auténtica barbaridad desde mi punto de vista para mí es una auténtica barbaridad así que seguimos descubriendo cosas de este fantástico DLC número 6 ¿no? vamos a hablar con nuestra Panecita ¿vale? que la tenemos ahí ¿qué haces Pan? hola abuelo vengo con papá mamá a visitar casa al abuelo bueno quiere entrenar Pan quiere entrenar dos ancianos y a ver si podemos utilizar este Kamehameha trascendental aquí no sé si vamos a poder utilizarlo pasamos esto que no nos interesa eso ya lo leeréis vosotros si tenéis el DLC mucho texto mucho mucho texto a ver va a haber mandanga va a haber mandanga aquí aquí va a haber mandanga y de la buena no sé para qué pillo los orbes y lo tengo todo modificado pero bueno da igual a ver si puedo utilizar este Kamehameha trascendental pues si hay dos golpes pensaba que iban a pelear ahí está el Kamehameha ahí lo tienes tenemos el rabo de cura el de recuperación lo voy a quitar el de recuperación porque el de recuperación marea bastante si me pegan un cabezazo no haremos nada a alguien le he dado el problema de estabilidad es que si te tocan si te tocan la has liado si te tocan gente la has liado pero bueno no pasa nada pasa absolutamente nada como estáis viendo ahora vamos a tirar un Kamehameha trascendental que no le he dado a nadie no sé si lo puedo mover el Kamehameha no me he cargado un robot ahí no digáis que no es una buena habilidad es una habilidad tremendamente increíble por lo menos para mí para mí es brutal vale 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 voy para allá ahí va lo he destrozado le he hecho un buen finish miradlo lo habéis visto el super remate se me había olvidado enseñaros lo del super remate pero es espectacular es espectacular esta fantástica habilidad para mí increíble para mí increíble si claro bueno puede ser a los humanos puede ser que Satán les haya les haya ganado no lo descarto no lo descarto misión completada bueno pues para mí una mejor habilidad Kamehameha trascendental qué opináis de esta habilidad os gusta no os gusta a vosotros quiero que me digáis qué os parece esta habilidad y si si bueno le sacáis provecho en vuestro DLC número 6 de Dragon Ball Z Kakarot creo que aquí lo tenemos todo completado y está todo hecho faltan algunas diapositivas pero el DLC está más que completado daros las gracias por este fantástico DLC daros las gracias por el apoyo tenéis el canal secundario de gameplays oficial abajo en la descripción donde me podéis seguir os podéis suscribir estamos cerca de los 6.000 hemos jugado estamos jugando la saga de God of War hemos completado el God of War 1, 2, 3 Ascension Change of Olympus y ahora vamos al Ghost of Sparta y el 2018 también y quedará Ghost of Sparta y Ragnarok y jugamos un montón de videojuegos todos juntos en directo canal de Twitch redes sociales para no perderos ningún contenido de Dragon Ball Z Kakarot y bueno solo queda de Dragon Ball Z Kakarot jugar la historia disfrutarla y poquito más en este juego que nos ha dado tantas y tantas alegrías obra de arte para conseguir una experiencia increíble de Dragon Ball Z os lo recomiendo así que nada muchísimas gracias de verdad por estar aquí por apoyar el canal y nos vemos en un nuevo vídeo con más novedades hasta la próxima Chaians chao chao Chaians